Oye, flaca, si yo beso a Dan, no te va a molestar, ¿verdad? Solo es así, te rompo tu puta madre. ¿Y yo por qué no te la puedo romper a ti? Rómpemela. Y ¡pum! Explotó la bomba. Flaca, ¿pa' qué ves lo que se siente, culera? ¿Ves? Es lo que pasa. Espérate, pero venla. Ponle huevos. Yo no me voy a pelear por un pendejo. Rómpemela. No, güey, yo no te la voy a romper a ti. Yo me convierto en Saiyajin y es de güey, tú besas a mi güey y yo te parto la madre. Cállate. Sí, sí, le tuve miedo. ¿Eso te hace sentir bien? No, por eso le tuviste miedo. No, yo no le tengo miedo a nadie. Mira, mira, mira. ¿Cuál es tu pedo? Este. A ver, ¿y quién besó a quién? ¿Quién besó a quién? ¿Quién besó a quién? ¿Crees que yo voy a besar a él? ¿Quién besó a quién? ¿Crees que yo voy a besar a él? ¿Quién besó a él? ¿Crees que yo quiero besar a un hombre? ¿Ah, él te besó a ti, entonces? ¿Qué traes la cabeza? Chile está atrás. Chile está apelando. No, y Karim lleva media hora intentando invocar. Chile está esperando que se caiga algo de comer. En cualquier momento, el vergazo va a ser para él. Habla por tu puta gracia. Para mí, según, para ti no era tan importante. Ok, ¿y quién te dice que no es tan importante para mí? ¿Quién te lo dice? ¿Yo? ¿Yo te lo he dicho? ¿Yo te lo he dicho? A Dania, ¿cómo se caga de risa de ti? Obvio. Júramelo, júramelo por tu madre. Júramelo por tu madre. Esto se puso bueno. Para de mamar, güey. Yo nunca en la vida besaría a tu cabrón, güey. Y tú besaste al mío. ¿Y dónde está tu p*** de respeto? ¿Qué le pasa a Dania, güey? Ya la cagó. Y te lo estoy diciendo. Ya la cagó. Y fuera algo, te lo estoy diciendo, güey. La cagué. La cagué. Y no me molestes, güey. Y no me molestes. Espérate, cabrón. Escucha. Claro, te lo preparé yo. Me da pena ver cuando me p***, güey. Me da pena verme cuando me p***. Que si tú, que si yo, que si chinga tu madre, que p*** que tú ni quieres a Jay, que perra interesada. Unas cosas que no tenían nada que ver. Te doy ya agarrando a Chile de güey, no te vayas a caer. Es que ve. A esta niña la aprendí a caer un chingo. Y no te voy a dejar que le toques un p*** dedo. Por eso le dije. ¿Oíste? Por eso le dije. Güey, ya déjenlo pasar. Fue un p*** beso de borrachos. Súper p*** que mañana no va a pasar a más. A ver. No, mames. No puede dejar de ver a Chile así. Jay, un digno amigo de Yagüey. ¿Qué hizo? Se durmió. Sí, obvio. ¿Qué voy se dejó ese p***? Aplicó la Yagüey. Hágase p***. Yagüey, muy bien educado. Es que güey. Jay, ¿cuándo se dormía? Jamás, justo ese día se quedó jetón. No, tú sabías. ¿Y ahí jamás se duerme? Le cayó el cansancio de días atrás. Bomba de humo. Bomba de humo. No, güey. Oye, estaba escuchando todo y se quedó así petrificado. Fue ese superpoder. ¿Sabes qué pasó ahí? Todo iba a estar muy chingón, todo el drama iba a estar chingón, todo se preparó bien. Pero se advirtió, llegando a la casa, nadie dice nada. Lo primerito que hizo Talea llegando fue... Mese al gay. Mese al gay. Mese a tu cabrón. Estábamos en el vestidor. Aparte también, Dani, ¿qué pedo, güey? ¿A qué juegas, güey? ¿Pero cómo? No te acuerdas con huevos. O sea, ¿crees que yo sigo? No, 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 no. ¿Por qué no? Pero es un tema ya de... Así son las morras, güey. O sea, no lo quiero yo, pero no lo puedes tener tú a la barga. No, así. A ver, cuéntame eso, señor filósofo. Mira, desde tiempos antiguos. ¿Cómo, cómo? No, pero así está el pedo, güey. Pues Dani no lo quería, pero era de él. O sea, no, es mío. Pues no lo quiero, pero es mío. ¿Y cómo terminó esta historia? Esta triste historia termina así. En un beso o un abrazo o alguna mamada. ¿Por qué no hablan mañana sobrias? En salida de 10. Hablan mañana sobrias, güey. ¿Para qué se peleen hacia los pendejos? No, no vamos a pelear, güey. ¿Te madreaste ese día a toda la casa? No, fue a Chile, nada más. A los muebles, güey, la planta, la lámpara. Y pues ya Dani y yo comenzamos a hablar en el sillón, más tranquila. La verdad es que yo le dije que se lo tenía que decir porque me sentía muy mal. Yo le dije que se lo tenía que decir porque yo le digo que no, le digo no. Ya, flaca, ya. ¿A qué va a pasar a otro tema? ¿Pasó? ¿Y ya? Fue una pendejada. Fue la peda, ¿y ya? Fue una estupidez. Y mira, tanto así que ni siquiera te dije de piquito, bien o no, bien o no. Me vale madre, güey. ¿Y qué agarra y que me dice no, me dice ya, flaca, me dice que le digo no, le digo es que me siento mal. Es que te lo digo porque te lo tengo que decir. Soy bien pendeja y te lo digo ahorita. Dania, perdóname, tú para mí es una vieja bien cabrona. La verdad es que Dania para mí es una vieja muy chingona y que quiero seguir teniendo en mi vida, entonces sí estoy muy, muy arrepentida. Ya, no pasa nada. O sea, yo ese cabrón no lo voy a dejar de amar por un puto Kiko. Kiko, porque no vio el beso. Ni yo sabía que habían sido tres. ¿Tres? No, fueron más. Fueron tres. Sí, fue uno en la boca, un beso negro y un beso de payaso. Eww. Me acordaba que nos habíamos besado. Pero no a qué grado. Pero no a qué grado. O sea, yo no lo vi. Ni cuánto será. ¿Puedes beso de payaso? Vamos a ver beso al milarrugas. Salud, salud, salud por Che. Vamos a ver el beso. Felicitaciones a Jay. Felicitaciones al chef, diría Jay.